La tecnología no es como lo pintan, es mucho mejor. Deporte y recreación con compromiso social. Recibamos los con un fuerte aplauso. Fuerte, fuerte el aplauso, fuerte. Le contamos también sobre la orquesta doble identidad de la ciudad de Cali, Amin Martínez y sus chiches del Vallenato. Hoy a las ocho y media en el Coliseo Municipal, no se les olvide de la comunidad, comprar las boletas con anterioridad. El licor es Dani y don Sebastián, para que no se queden afuera. Necesitamos todos estar hoy en el Coliseo Municipal para esta gran orquesta que viene para las fiestas.